Bienvenidos nuevamente a ese segmento en el cual el desarrollo personal y profesional siempre está disponible para ustedes. Ahora tengo un amiguito. Los va a saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bien. ¿Y tú? Bien. A ver, vamos a hacer un pequeño diálogo con mi pequeño amigo. Son de los juguetitos de mi hijo Santiago. A ver, cuéntame algo que te guste de PH Asesoría que aprendes en la parte del desarrollo personal y profesional. A mí me gusta mucho hablar contigo sobre todas las cosas importantes que dices. Porque aparte de que crezco, a nivel de proyectos de vida personal, también me gusta hacer de mi vida algo muy especial. Ay, qué lindo. Un abrazo te voy a dar. Ahora bien, miren, le voy a contar algo. Y quiero que me pongas también mucha atención. Te voy a hacer una pregunta. Le voy a comentar que Zapoco, y le voy a contar por qué la historia de Zapoco. Zapoco es un nombre muy especial que con mi esposo Rubén Portillo, pues, tenemos en común sobre... Que nos gustan ciertas protecciones animales. Y aparte de eso, pues, mi hijo le gustan muchísimo las ranas y los zapos. Y de hecho, pues, él dice que tiene una mascota en el jardín que se llama Hércules. Pero nosotros, de cariño, pues, entre Rubén, mi esposo y yo, pues, tenemos ahí un peluchito. Le voy a contar brevemente su historia. Ese peluchito es de ambos. Fue antes de tener a Santiago y le pusimos Zapoco. Entonces, de cariño, pues, le llamamos así, Zapoco. Y hoy me dice Zapaca. Y es parte, pues, de una historia familiar. Pero le voy a contar ahora que Zapoco tiene un emprendimiento. ¿Verdad, Zapoco? Sí. Ok, Zapoco. Cuéntales cuál es tu emprendimiento. ¿Qué es lo que tú tienes? Y en qué te gustaría, pues, que te apoyara yo. No, porque, pues, él siempre me consulta qué es lo que quiere que yo le diga o qué asesoría personal. ¿Le parece? A ver, Zapoco. Cuéntanos cuál es tu emprendimiento. Mi emprendimiento es contarles cuentos a los niños y, además, tengo otro emprendimiento. ¿Cuál es el otro emprendimiento? A ver, no me había dicho. Mi otro emprendimiento es que yo cazo mosquitos y vendo mosquitos para mis amigos zapos. Ah, interesante ese emprendimiento. ¿No le conocías a Zapoco que tenía ese emprendimiento de cazar mosquitos y vendérselos a sus amigos? A ver, Zapoco, pero ¿cuál es el problema que tienes tú ahora? Es que los clientes se me están yendo. ¿Y por qué se te van los clientes? ¿Pero cuáles clientes? ¿Los clientes que tenés de la venta de los insectos o de los niños? No, la venta de los insectos. Ah, la venta de los insectos. Ok, bueno. Entonces, vamos a darle solución a esto, Zapoco. ¿Te parece? Vamos a hacer un listadito que yo te voy a ir mencionando de por qué estás perdiendo clientes. Guardemos este contenido porque es muy, muy, muy importante. A ver, hay un porcentaje, Zapoco, en el cual los clientes se van. El 1% de los clientes se te van porque fallecen. Sí, por eso se te pueden ir los clientes. El 1% porque tus clientes fallecen. Lo siento mucho. El 2% porque cambian de domicilio o de ciudad. ¿Te pasa eso? Sí, también. Ay, por Dios. ¿Qué más, Zapoco? El 4% se pueden ir con otro vendedor, o sea, con otro emprendimiento también. Bien, y el 11% porque tal vez no has medido bien tus costos y quizás tus precios están como un poquito disparados. ¿Puede ser eso? No, no lo sabemos. Estoy haciendo preguntas para ver cuál es realmente el análisis, ¿sí? ¿Apoco? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué más, Zapoco? Bueno, el 68% de los clientes se te pueden ir porque quizás tengas una mala actitud o estés dando un mal servicio. Y pues se sienten ellos como no muy contentos, tus amigos muy probablemente o esos clientes que tú tienes. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver qué más hay. El 86% de los clientes se te pueden ir porque tuvieron una mala experiencia contigo. Hay que analizar todos esos factores y hay que saber entender. Y algo peor, un 4% puede que se te vayan porque quedaron insatisfechos y no resolviste alguna queja. Y un cliente prefiere la lealtad 10 veces más al precio. Puede ser eso. Entonces, los clientes, ¿apoco necesitan experiencias positivas? Ya que el 70% de la compra, ¿sí? Estás escuchando, ¿sí? Con atención. Les gusta que se sientan bien, se sientan que los tratan muy bien. Eso necesita el 70% de los clientes. Y 9 de cada 10 consumidores dice que pagarían más por una mejor experiencia de servicio al cliente. A ver, Zapoco, otra pregunta más. ¿Cuando llegan tus clientes, los atiendes por su nombre? No, a veces. Ah, eso es importante, atender a los clientes, llamarlos por su nombre. Recuerda que ellos van por una experiencia. Ellos, acuérdate que del 100% al 90% quieren una buena experiencia, no importa el precio. Así que acuérdate o hay que reflexionar en qué calificación tienes esos clientes que se te van. Y algo bien importante. ¿Has hecho encuestitas de satisfacción cuando te llegan a comprar los mosquitos? A veces. A ver, aplica tu modelo de negocio cuando les cuentas cuentos a los niños y cuando vendes los mosquitos. ¿Los niños se te van todos satisfechos? Sí, me encantan. Ok, te encanta que los clientes de tus niños, de tus cuentos, de tu emprendimiento se vayan satisfechos. Apliquemos ese mismo modelo de negocio con tus clientes que te llegan a comprar mosquitos. Es decir, tus clientes que quieren mosquitos quieren una experiencia más que un precio. Trátalos por su nombre, trátalos bien, ofréceles un servicio diversificado. Y lo más importante, Zapoco, lo más importante de todo esto es que tengas un valor agregado. Porque si hay competencia vendiendo mosquitos. Por eso se te dan estos clientes, porque tienen otra experiencia mucho mejor en otro lado. ¿Me entiendes ahora, Zapoco? Sí, te entiendo. Muchas gracias, Pedalos, por todas las soluciones empresariales que le dan a mis emprendimientos. Ok, Zapoco. Bueno, ahí está. Tomen ustedes también estas ideas que Zapoco también se lleva en su cabecita y que las va a aplicar. ¿Verdad que sí? Ah, sí las va a aplicar. Así es que bueno, amigos. Tenemos aquí a este invitadito que me encanta muchísimo. Ya les conté parte de la historia. Y bueno, si ustedes, por favor, se suscriben. Suscriben, díganles a sus amigos, aquellos que tienen su desarrollo emprendedores, proyectos de vida, personales, que siempre estamos acá dispuestos a colaborar con ustedes. Miren, nos está causando tanto montar esto de la academia virtual, porque créanme que es un gran trabajo, pero pronto van a tener nuestros cursos en línea ya más disponibles a la hora y el momento que ustedes así lo requieran. También con matemática financiera, con innovación de negocios también y también para tener éxito, pues, a nivel tanto emprendedor como a nivel personal. Así es que bueno, yo me despido deseándoles éxitos a todos ustedes y también Zapoco se despide de ustedes. Bye bye, Zapoco, diles adiós. Adiós, nos vemos en la próxima. Ok, nos vemos en la próxima. ¿Y qué más, Zapoco? Suscríbanse y compartanlo. Y si pueden, por favor, dejen un comentario, dejen su manito así, perdón, su mano, ¿no? Su dedo, su dedo arriba. ¿Sí, Zapoco? La patita arriba. La patita. Y desde luego, por favor, apoyen este contenido que es productivo y realmente enriquece. Así que nos vemos en el próximo video y saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!